Mi maleta, mis colores y mi fe, voy con ansias de encontrar lo que busqué, alejarme de este pueblo para ver una vida llena de amanecer. Voy buscando mis raíces, voy buscando mi esperanza, voy buscando mis raíces, voy buscando mi esperanza. Hace tiempo que buscaba esta aventura, caminando por caminos de locura, alejarme de este pueblo para ver una vida llena de amanecer. Voy buscando mis raíces, voy buscando mi esperanza. Voy buscando mi esperanza.